el centro de todo eres jesús el centro de todo eres jesús a funerales no mucho si o no pero pero ahí vamos nosotros estamos rodeados de muchas invitaciones y cuántas invitaciones que alguien te hizo a ti fue de mucha bendición por ejemplo a la persona que te invitó a la iglesia todavía la recuerda yo recuerdo 26 de octubre de 1997 8 y 30 de la mañana me estaban invitando a la iglesia no me puedo olvidar ese día pero también en la vida hay invitaciones que han sido malas la primera vez que te invitaron a fumar un cigarro la primera vez que te invitaron a tener sexo libre la primera vez que te invitaron a robar son invitaciones pero son invitaciones malas el domingo pasado Dios nos hizo dos invitaciones y hoy nos va a hacer una tercera el domingo pasado el señor nos dijo esto desechen todo lo malo por mi casa no sé por la suya la basura pasa los días jueves por lo general y no es verdad que uno se apresta hermanos a sacar todo aquello que no le sirve dentro de su casa y si nosotros somos prestos para sacar cosas que huelen mal dentro de nuestros hogares porque no hacemos lo mismo con nuestros corazones porque no hacemos lo mismo con nuestras mentes nosotros somos el producto de lo que pensamos la Nike produce zapatos la Toyota carros la Apple computadoras tu mente produce pensamientos y dependiendo de la calidad de tu pensamiento es tu calidad de vida entonces el señor nos dijo el domingo pasado les invito a sacar aquello que no les sirve como tú puedes reparar el error de hace 10 años como tú puedes reparar la herida que te hicieron guardándola no el único herido eres tú entonces el señor decía saquen todo aquello en forma de malicia de engaño de palabras hirientes esa fue la primera invitación que nos hizo Dios el domingo pasado pero también nos hizo otra y nos dice si vas a desechar algo tienes que desear algo y el señor nos decía desechen todo lo malo pero deseen todo aquello que es bueno la palabra desear en griego significa anhelo intenso como cuando un niño está a la medianoche llorando por su leche y la mamá se levanta a poderle dar esa leche que el niño necesita el niño no le importa que esté lloviendo que esté nevando o que el papá haya trabajado mucho lo que a él le interesa es la leche entonces vea usted esto vamos a leer la palabra de Dios a continuación que nos lleva a ese viaje que hemos venido que hemos venido transitando juntos en la primera carta de Pedro y dice la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 2 versículo de 4 al 8 acérquense al Señor Jesús quien es la piedra viva rechazada por los hombres pero elegida y de mucho valor ante Dios ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios sigan por favor y dice así también dice la escritura miren pongo en Sion la palabra principal la piedra principal elegido por su mucho valor el que confíe en esa piedra no será defraudado para ustedes los que creen para ustedes los que creen esa piedra también es una piedra de tropiezo y una roca de escándalo seguimos por favor el siguiente por favor gracias para los que creen esa piedra también es una piedra de tropiezo y una roca de escándalo tropezaron porque no obedecieron al mensaje eso es lo que Dios tenía planeado para ellos entonces en estos versículos Dios nos está haciendo la tercera invitación la primera fue desechar la segunda fue desear y hoy Dios nos hace una tercera invitación por el cual le pido por favor que me ponga atención y vea lo que dice la primera invitación Dios nos decía desechen lo malo me dicen amén iglesia ok en la segunda invitación él decía deseen lo bueno esa es la segunda invitación que Dios nos hacía y en esta mañana nos hace la tercera invitación y es esta acerquémonos al Señor Jesús póngame atención por favor porque Dios está o estaría o estaría interesado en que nosotros nos acerquemos a Jesús cuáles son las ventajas gana algo Dios con que nosotros nos acerquemos a él o realmente los ganadores somos nosotros y hay tres razones por el cual yo te pido hoy de todo corazón y lo hago de forma imperativa que necesitamos acercarnos más a Dios y la primera razón por el cual Dios te pide hoy que te acerques a él es porque el tiempo se está acabando se acuerda usted cuando tenía siete años y su infancia le parecía una eternidad y ahora su vejez le parece como un martirio porque dice la palabra que la vida es como la flor del campo como la hierba del campo en la mañana está verde pero por la tarde está marchita y el tiempo iglesia West Park y los hermanos que nos están viendo se nos está acabando ya no somos los mismos tú no puedes tener 50 años y seguir pensando como que si tienes 25 tú no puedes tener 60 años y todavía andar en las discotecas y todavía andar haciendo relajo ya no es para ti tu tiempo pasó y no quiero decir que no te puedes divertir no quiere decir que no te puedes pasarla bien pero ya Pablo decía esto cuando era niño yo hacía las cosas de niño cuando era joven hacían las cosas de jóvenes pero hoy que estoy ya maduro hago las cosas de una persona madura está tu vida en acorde a tu edad se viste usted en acorde a su edad a mí no me conteste usted conteste el de a Dios y mira lo que la palabra de Dios dice mire Isaías 55 6 lo puede leer conmigo y le dice que dice busquen al Señor no no si usted lo cree dígalo fuerte conmigo busquen al Señor mientras se deje encontrar llámenlo mientras está cercano cuántos aquí jugaron escondelero me dicen amén no es verdad hermano que usted se escondía tan bien que no lo encontraban y tenía que hacer un ruido para decirle al que lo andaba buscando que ahí está usted lo mismo es Dios Dios le hace ruido para que usted lo encuentre dice la palabra de Dios en otro tiempo Dios nos habló por medio de los profetas pero en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo que hizo los cielos y la tierra que es el sustentador de todo lo que existe visible e invisiblemente ahorita con mi esposa estábamos dándole ahí un abrazo a un buen hermano de nosotros nuestro hermano Jay su esposa se murió antier ya no pudimos verlo y dice busquen al Señor mientras se deje encontrar llámenlo mientras él está cercano hermano ¿cuántos de aquí les ha pasado que usted estaba esperando el bus y el bus lo dejó y usted el hermano Rómulo porque es compasivo le para pero pero los demás no lo van a hacer sabes tú estás en este lugar en esta mañana porque Dios te está diciendo yo no quiero que el bus de la salvación se te pase no quiero que el bus de la sanidad se te pase si el Señor hoy te ha traído es porque hoy es el día de tu sanidad hoy es el día de tu salvación hoy es el día de tu victoria iglesia pero con este versículo viene también una advertencia que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos y aquí viene iglesia ¿están listos para esto? ¿están listos iglesia? léalo conmigo que dice que se vuelva al Señor a nuestro Dios dígalo fuerte que es generoso para perdonar y de él recibirá compasión si alguien cree esas palabras dele un aplauso a aquel que vive y reina para siempre jesucristo dijo esto me buscarán y no me hallarán hay un momento que Dios va a dejar de jugar al escondelero la palabra de Dios dice en Apocalipsis hermanos que la tribulación será tan tremenda que la gente buscará la muerte y la muerte huirá de ellos gracias a Dios que todavía no estamos en la tribulación gracias a Dios que todavía el Espíritu Santo está aquí gracias a Dios que todavía somos salvos por gracia gracias a Dios que estás en una iglesia gracias a Dios que en este país todavía se predica el evangelio gracias a Dios que la salvación ya fue dada en la cruz del Calvario levántale un aplauso al Señor iglesia hasta cuando vamos a esperar segunda razón por el cual el Señor te pide que te acerques hoy a Él y es porque Dios ya dio el primer paso cuánta gente dice Señor desciende de lo alto desciende de lo alto ya Dios mandó a su Hijo a la tierra en forma de hombre se vino a manifestar en Jesús de Nazaret te dejó te dejó el Espíritu de Dios ya no eres huérfano espiritual tienes a un padre a un hijo y a un Espíritu que te acompaña entonces que estamos esperando si Dios ya dio el primer paso para salvarte entonces da tú el primer paso para ser salvo a cuánto le gustaría que el Señor les abriera la puerta del cielo levanta tu mano derecha y di conmigo para que Dios me abra la puerta en el cielo dígalo fuerte yo tengo que abrir la puerta de mi corazón en la tierra y mira lo que la palabra de Dios dice porque no envió Dios a su hijo aquella iglesia al mundo para condenar al mundo sino que para que el mundo que dice hermanos sea salvo por él hello que dice el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado pónganme atención a esa palabra erróneamente la gente cree que para ser condenado eternamente usted tiene que morir pero eso no es lo que la palabra de Dios dice solamente dice el que no cree un muerto no cree un muerto no cree el que cree son los vivos por ende si solamente un vivo puede creer un vivo entonces también puede ser condenado y dice el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios la palabra griega allí para unigénito es la palabra monógenes significa el primero en su esencia en su clase no significa que Cristo fue creado significa que la esencia de Dios se hizo hombre y vino a morar entre los otros y tercero la tercera invitación que Dios nos hace en esta mañana de acercarnos a Jesús es por lo que tú y yo estamos viviendo y mire lo que la palabra de Dios dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar que dice iglesia misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro las circunstancias de tu vida Dios las usa para traerte a él para acercarte a él la muerte de un ser querido la pérdida de un empleo el diagnóstico de un doctor la situación que estás pasando en tu cuerpo cualquier razón por el cual tú estás viviendo es un motivo por el cual Dios te dice acérquense a mí confiadamente al trono de mi gracia y yo voy a tener misericordia y los voy a ayudar para el oportuno socorro alguien está en la casa de Dios en esta mañana levanta tu mano conmigo y di lo que me está pasando es un buen motivo para acercarme a Dios lo cree en iglesia oiga bien y no solamente las cosas malas si a ti te está yendo bien sigue acercándote a Dios porque entre más cerca estás de él mejor vas a estar o Dios por lo menos te va a mantener así me dicen amén iglesia ahora bien que dice la palabra a continuación quien es la piedra viva está hablando de Jesús oiga bien cuando el Señor habló con Pedro le dijo sobre esta roca edificaré mi eclesía la iglesia tradicional dice no que Jesucristo le estaba diciendo a Pedro tú vas a hacer la roca y la roca es la iglesia tradicional no está diciendo eso le estaba diciendo Petro o piedra pequeña sobre esta roca edificaré mi iglesia y viene Pedro y le llama a Jesucristo piedra viva ahora porque es piedra viva es viva porque no tiene principio ni fin es viva porque no depende de nadie para existir es viva porque venció a la muerte con poder mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo por eso es una piedra viva iglesia dice Efesios 2 20 edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo entonces la piedra del ángulo es la es la piedra que conecta las dos paredes de un edificio sin esa piedra de ángulo el edificio se cae tú te vas a caer si no estás conectado con Jesucristo en su fundamento usted sabe que esta 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 table el que la inventó la hizo con el propósito de que ambas trabajaran unidas usted agarra esta table y la y la y la y la separa entonces ven Rómulo por favor este keyboard separado de su matriz no funciona usted ha intentado muchas veces de funcionar usted mismo no funciona porque está separado de la matriz entonces que es lo que pasa vea usted esto Jesús agárreme esto por favor Jesús es el centro magnético entre lo santo que es Dios y lo pecador y humano que somos nosotros mientras lo santo no esté conectado a lo humano no funciona porque estás missing part estás hay una pieza que no la tienes en tu vida entonces vea usted esto el señor dice búsquenme acérquense y yo me voy a acercar a ustedes para que ese keyboard funcione ambos tienen que acercarse Dios se acercó por medio de Cristo y tú te acercas por medio del arrepentimiento entonces que viene viene esto y hay un magnetismo y así funciona esta table cuando los dos están unidos no importa lo que tú quieras hacer separado de Cristo nada podemos hacer pero junto con él todo lo puedo en Cristo que nos fortalece levántale un aplauso a iglesia no podemos hacer nada sin él levántale un aplauso porque él es el fundamento de nuestra vida y yo te pregunto ¿cómo estás tú? ¿estás así? ¿o estás así? el centro de todo eres Jesús el centro de todo eres el centro de todo ¡Gracias!